Noche con Sabor Noche con Sabor Vas a ver que delicioso Ahí veo unos bacon A mí aunque sea un poco fitness Me encanta Es algo diferente Estamos acostumbrados al pollito Al pescadito Esta proteína va a ser cerdo Y vas a ver que va a quedar delicioso Le vamos a enseñar a hacer un aderezo con yogur De muerte Toma asiento por favor Aquí te tengo yo una gaseosita Porque me dijeron que no tomas ni nada Así que por eso no pusimos roncido Pero aquí vamos Qué alegre tenerte aquí Solo es soda, sí, gaseosa Sí, gaseosa, gaseosa Nada más, no te preocupes Bueno, le cuento que creo que También ahí se cocaron un poco Tampoco bebe gaseosa Agua estaría súper mejor Te vamos a servir agua perfecta Me encanta, yo que me encanta este programa Que aquí improvisamos sobre la partida Para que se den cuenta que este programa es original Y no se quita nada, no se corta nada Es como sale Para ustedes, por respeto a ustedes Pues entonces aquí vamos Vamos a hacer una ensalada deliciosa Aquí tengo unos pedacitos Aquí tengo unos pedacitos de lomito de cerdo Y aquí tengo Yo usé dos cortes A ver amigo televidente Para dar sabor El lomo no siempre tiene grasa Entonces qué vamos a hacer Agarré un pedazo de costilla La costilla es bien gruesa Entonces yo le corté una capa La capa que va pegada a la costilla Y es por eso que tengo esta grasita aquí Tengo este tocino Que me le da a dar el sabor ahumado Y si ustedes fijaron Tiene mucha grasa Por eso fue que decidí ponerle un poquito No le voy a poner todo esto Pero decidí ponerle un poquito Para que quede más gustoso Más gustoso Y como es proteína Según me dicen todos los fitness Que han venido al programa Como si Han venido muchos Muchas mises No hay problema Proteína cualquiera Con ensalada Entonces Aunque no le mezcle Carbohidratos Dicen Pero aquí si le vamos a poner Un pancito de zanahoria A penita Riquísimo Y el otro día Te canté una serenata Sin saber que era para vos Alioncito Dicen que sos de león Ah claro 100% Leonesa Que va a valer Fuerte de carácter Ah Y este Linda Inteligente Emprendedora Como todo el mundo En Nicaragua Pero león Ha sido siempre algo muy especial Para todos los nicaragüenses Una leona Una leona Y como Contame como una niña Sale de león Mis Panamérica Explícame un poquito Para que entienda En qué consiste En qué consiste Una experiencia Linda Única A mí me eligió La directora de Nicaragua Entonces De hecho Tenía como dos años atrás De estarme diciendo Jenny Yo te quiero a vos Para que nos represente A Nicaragua Y bueno Pues al final Me decidí Y Ya Y pasó la experiencia Fue en México México es un país bellísimo Me encanta Y Bello Sí México México es lindo Yo conozco México De hecho Tuvimos unos mariachis Este Fantásticos Estuvieron espectaculares Me encantó México Cuando yo conocí México Igual Yo no podía creerlo Yo que también conozco Pues varios países Humildemente ¿Verdad muchachos? Este México me fascinó Me trató Y la comida Estuve De hecho Andaba con unos amigos Que andábamos estudiando cocina Y toda la comida Muy así Muy elegante Los colegios Yo quiero ir a tirarme unos tacos A la calle Exacto Los que miraban las novelas Las películas Yo quiero ir a probar la comida tradicional A sentarme en un mercado Esa vida Tacos Entonces una Después de una clase Que igual nos iban a dar un tour Mínimo A otro restaurante Íbamos a ir Pero nosotros ya nos queríamos Tenemos que repasar algo No limpiamos bien Tenemos que limpiar mejor Nos las vamos a perder Para irnos a meternos a un mercado De México No me acuerdo el nombre Pero plas, plas Estaban los trompos Los tacos al pastor Una divinura Riquísimo Que bueno que disfrutó también Ah no, no disfruté Y ¿Se puede saber tu edad? Sí, tengo 22 años Wow ¿Sabes por qué pregunto la edad? Sí Porque para mí es un mensaje A todos esos niños A todas esas muchachas Que tienen Que tienen 18, 19 Quiere decir que concursaste Cuando tenías 20 Tenía Sí Tenías 20 Bueno Ya fui a México De 21 años Ah ok Entonces date cuenta Que bonito Ya de 20 años Que una muchacha puede decir No Es que solo las de 15 Las de 17 20 años has ganado Sol a Miss Miss Panamérica Has viajado Y si se puede No importa la edad Ese es el mensaje De hecho sos una niña Pero Esa percepción De que ya pasando los 18 Alguien tan linda como tú Sí se puede Así que vamos a un corte Y ya volvemos Vamos a cocinar No, como no Te vas a poner a hacer algo Claro que sí Ah regresamos Dices voy a cocinar Claro que vas a cocinar Sí Vas a hacer lo que a mí Menos me gusta de la cocina Ya vas a ver que Ya vas a ver que Tienes que tirar el cuchillo Dos veces Y tiene que caer de punta En la tabla No es muy peligroso Yo te voy a decir como es Volvan a ver todos ahí Es broma Ya vas a ver que Ya vas a ver que Es bien facilísimo Vamos a empezar Vamos Pero si lo que quiero Es que la gente anote Anote porque he tenido comentarios No me da tiempo Anoten O en su celular Ahorita rapidito Los que nos están viendo Fuera de Nicaragua Por www.gustv.com.ni Ahí bajan Y hay un cuadrito que dice Ver transmisión en vivo Ahí nos pueden ver siempre Ok Gracias a toda esa gente Que en YouTube nos sigue Como Noches con Sabor Ahí estamos siguiendo los videos Por ahí lo he visto Ay Galeri Qué linda Ya vieron Ya vieron Que sí me ha visto Entonces yo digo Tengo que aprovechar Y qué mejor manera Que ponerlo en práctica Vamos a ver Ya vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a que anoten Por favor Apunten Vamos con la receta Ahí tenían la receta Espero que hayan apuntado Por favor Ya saben que lo pueden ver YouTube Salud Salud A la Miss A cuántos hombres De este mundo Pueden decir Y qué hiciste anoche Estaba cené Le hice una cena A mi Panamérica Y brindábamos Ah 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 Usted en su casa Gare lo mismo Su esposita Son cenas súper facilísimas Y por favor Súmense a la dinámica Porque vamos a estar invitando A los fans ¿Viste? A cocinar Ah Excelente Así aprovechan Y consienten un momentito A los seres que tienen en su casa Así es Así es Ay qué aburrido Pues si hay cosas que hacer La cocina Excelente Y a vos te vas a poder hacer algo Yo encantada Tenemos huevos de cornis Me he sumado Yo a consumir huevos de cornis No es publicidad Porque no estamos diciendo marca Sí Porque sabía vos Que son Es de los alimentos Que tienen más Vitamina A Para la vista O sea que dicen Comenzan ahora Decían chiquitos No Esto es lo mejor Para la vista Regula el colesterol Y no produce colesterol mal Entonces por eso Ahora los estoy Los estoy consumiendo Entonces te voy a dar un tip Vamos a poner tu cupita por aquí Ok Lo quebras Y lo puedes caer así De varias partes Como a lo loco Así por todos lados Le vas dando vueltas Y solo Lo pelas Es un poquito más difícil Que el otro Que el huevo de gallina Porque está como más pegadita Pero una vez que llegaste La membranita Que está entre la cáscara Y el huevo Sale Facilísimo Ahí está Te toca Te toca Aquí tenés una toallita Si te querés limpiar las manos Ahí estamos Y para mientras Vamos a ir poniendo la proteína El tocinito Como una ensalada No sé si Si mi productora Aquí bien Va a querer Entonces mejor hago un poquito más Y me encanta que ella pruebe Me encanta que ella pruebe Y a mí me encanta probar ¿Verdad? Entonces a ella también le gusta probar Entonces Este Así sabes que la comida Está como se ve Así es Vamos a agregar un poquito De la grasa que te dije Solo un poquito Mira Vamos a retirar esto Entonces lo vamos a usar Igual Vamos a hacer fajitas 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 de cerdo De cerdo Exactamente Es que cocinás Sí Ahí hago mi En serio ¿Qué es lo que mejor te sale en la cocina? Contame Bueno Ensaladas Me encanta Ahí está Pero siempre igual Le agrego alguna proteína Carne, pollo Claro Las pastas También me encantan Me encantan Qué lindo O sea que Que la hace mujerón Típica nicaragüense Inteligente A mí el gallo pinto Me encanta hacerlo ¿Verdad? No cualquiera hace gallo pinto Es lo más divino Vamos a hacer aquí un reto al gallo pinto Se va a llamar Reto al gallo pinto Ok Siempre he dicho Que no cualquiera A su gallo pinto ¿Verdad qué lindo? Bien, bien Así es Así es Que queden bien peladitos Muy bien Siga que le faltan un montón Voy a necesitar ayuda aquí Son como Seima ¿Verdad? No Ellos no comen ensalada Si fuera Esta Miren Creo que va a ser suficiente Si fuera un filete Ahí sí se apunta Ah no Corren Ya volvemos Miren cómo las conoce Vamos a un corte No se muevan ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Aquí va la Miss Tengo a Miss Panamérica Jenny Rueda Oficialmente Cocinando para mí Pelando huevitos de codorniz Pelando huevitos de codorniz Contame en las redes sociales Para que la gente te apoye ¿Cómo estás? Sí, claro que sí De hecho en mi Instagram Yo posteo bastante Como ideas de cocina Porque muchas veces Las personas caen En la monotonía En la rutina En la rutina En la rutina de que Ay, eso ya me aburre Eso no es un snack sano Claro Entonces les comparto Para que me sigan Aparezco como Jenny Rueda F Al final de Rueda Una E Sí Recordar Recuerden En este caso De la gente que dice Lo mismo No es sana Depende de cómo combinas Porque esto lleva grasa Pero con ensalada No es perjudicio Es un balance Es un balance Entonces esa es la cosa también Bueno, lo que vamos a hacer Es vamos a dar Ya que estamos dando secretos Vamos a dar el tip de la noche ¿Te parece? Ya volvemos Vamos con el tip de la noche Regresamos Les voy a dar el tip Facilísimo Cuando vos trabajas Con tocino Con cerdo Y tenés grasa Este es el pedazo Que yo no voy a agregar En la ensalada Pero lo ocupé Jenny Para Soltar grasita Para poder freír Mi tocino Que casi no tenía grasa Mi lomo de cerdo Y mi tira de costilla Que fueron Aquí usé tres cortes Entonces Una vez que lo aproveché Mirá la grasa que soltó Ahí lo tengo ¿Y cuál es el tip? No hay que agregar aceite Ni mantequilla Ni nada Excelente Lo que complementa El secreto es Fuego Bajo Porque si lo ponés A fuego alto Se quema Absorbe muy rápido El aceite La proteína Y ahí vas a decir No tiene aceite Y para 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 No va a quitar Entonces Fuego bajo Para que salga la grasa Y no agregar aceite Ese fue el tip de la noche Y ese fue el tip de la noche Ya estamos acá Ahora vamos a sazonar Ah porque el chef No sazonó como siempre Yo siempre sazono Primero el sartén Porque no había grasa Hasta ahorita Se hizo la grasa No me interesa Echar sales al cerdo El cerdo no tiene Tanto sabor como la carne Entonces la sal Los sabores Los hechos después Para que en esa corteza Dorada Me queden todos Los sabores pegados Entonces hasta ahorita Yo le pongo Su romerito Poca sal Porque el bacon Es salado Condimiento completo Y pimienta Dos picas de pimienta Y Perfecto Seguimos sazonando Y yo ya terminé Con mis huevitos De codornillo No se lo han terminado Limpiando las manos Con esto sigo Esto sigo Acá están Aquí está Quitémoslo Vamos a ponerlo Por acá para después Y Vamos a preparar El pepino Siempre el pepino Para darle un look Diferente Le cortamos unas tiritas Aquí Como de por medio Como de por medio Perfecto Entonces se mira más bonito Cuando lo cortas Sí Y creo que tiene un sabor Más rico Se ve un poquito de cáscara Ah claro Tienes que Tal vez no lo rico Porque sí Tienes razón Pero más crunchy Exacto Estique Crac Crac Que está algo Algo durito La sensación Sí Esa sensación Muy rico Entonces Cortamos Con una cucharita Sacamos el exceso Sacamos la semillita Pero ahí vas a ver Lo que vamos a hacer Con la semillita Ojo que la estoy dejando ahí Ok Ahí está la semillita Entonces Jenny ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir cortando Y vamos a ir poniendo Hola En un platito Vamos esto por acá Te voy a enseñar Es la primera Miss Y primer invitado Que deseño A cortar aquí En el programa Ay que emoción Cuando no tienes Un cuchillo filoso Cuesta cortar por aquí Porque la cáscara Del pepino es dura Ok Si tu cuchillo De tu casa No está tan filoso Entonces le das vuelta Y lo vamos a cortar así Perfecto Entonces la punta Del cuchillo Nunca se levanta Jenny Lo que se mueve Es el brazo De allá y para acá Esto se va moviendo así Miren muchachos Se va moviendo así Y vos vas empujando Con el dedito gordo Vas empujando Vas empujando Entonces vos Como no levantas El cuchillo Solo haces como Un balancín Que genial Vale Quiero verte Vamos a ver si es cierto Viene la parte dura Con calma No levantes La punta del cuchillo La punta del cuchillo Ahí queda Y solo va Muy bien Dale Y solo giras Tu brazo para adentro Ahí estás Dale Trata de llegar Hasta el fondo Muy bien Un poquito más fina Eso Ya está Mejorando No me digas Ya está Miren que lindo Va quedando esto Tostadito Jenny es una pro Ya me voy a considerar chef Jenny quedá viéndote Me vas a cortar Y voy a decir Que fue mi culpa No, no, no Por cierto Vamos a un corte La chef Jenny Le prepara su ensalada Ya volvemos Vamos Aquí estamos Seguimos Jenny Cortó el pepino Y te quedó Precioso Te felicito Tenemos nuestro Chicharrón Llámele crutones Llámele como usted quiera Mira que lindo Jenny Se mira el cerdito El tocino tostado Y huele delicioso Y básicamente Esto ya está Así que vamos con los vegetales Huelen divinos Ya tengo hambre ¿Ya? Sí, ya, ya Tenemos el pepino Zanahoria Cuadramos la zanahoria ¿A qué le damos cuadramos? Siempre ya saben muchachos Aquí 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 Y aquí Ah, que esto se bota Esto no se bota Esto es lo que le ponemos Al arroz ralladito A la sopita A lo que ustedes quieran Muy rica Hacemos unas Láminas De un cuarto Todo tiene que estar finito Ponemos Y cortamos De un cuarto todo ¿Ya? Qué práctica Qué bárbaro ¿Ya hago esto? Sí, ya Ya mucho tiempo Me llamaba miedo Cebollitas Siempre corte la cebolla Igual Un cuarto Empezamos con el cuchillo En 25 Ahí tenemos suficiente cebollita roja Esta receta la hice también Tengo mis redes sociales Jenny Tengo mis redes sociales Estoy como Chef Juan Carlos Gutiérrez En Facebook Instagram YouTube Chef Juan Carlos 505 Increíble Perfecto Por ahí voy a estar siguiendo Toda esa gente linda que me ve Los quiero mucho Besito Para estar más pendiente Estás en las redes Le contestás vos Jenny Sí, sí Si alguien te escribe eso Queden viéndome la Jenny ¿Vos sos la que contestás? Si alguien te escribe Yo personalmente Y si alguien te pone así como que ¿Qué onda? Hola Qué gusto saludar ¿Le contestás? No, es que también depende O sea Cómo va la plática Muchas veces uno pues Obviamente con el respeto Le contesta Pero si ya se van por otro lado Pues obviamente Sí, no Ni que era Dios Sí Pero bueno Pienso que lo primero que te ponen es Hola Qué linda No Algo así Entonces aquí vamos Te voy a servir Jenny Esta receta es Lo más fácil del mundo Todo el mundo Le falta el aderezo No, ya van a ver Rápido Déjame cortar La pueden hacer perfectamente Vamos a cuadrar el rábano Porque es más fácil cortarlo Cuando digo cuadrado es Ya apagamos la proteína ¿Qué? Que se pueda sentar Entonces Ah, y no me la doy papá No me la doy Humildante todo Humildante todo La pueden hacer en casita Vamos a cortar tomatito Así que se mire un poquito El tomate Tenga más presencia Más grueso Más grueso Me encanta Me encanta Haberte tenido Que estés acá Lechuga Yo también Ya voy a llegar a mi casa Así se cortan los vegetales En una sola tablita Hicimos todo Mira Jenny Ponemos aquí Le ponemos pepino Suficiente A ustedes las mujeres Les encanta el pepino Los hombres somos más duros Revolvemos aquí De hecho que yo como Creo que de todo Si no tienes problema Si Hay una cosa que si no La moronga Ay me gusta la moronga Fíjate Yo sé a mucha gente Le encanta Pero yo es como que Hummm No te creo Si Tal vez bien tostadita No te la han hecho bien frita Cuando se van a comer una moronga Por favor Que esté bien frita Aderezo Tengo que probar una de ustedes Pues la voy a hacer Te lo prometo Perfecto Aderezo Ojo, pestaña y ceja papi Ojo, pestaña y ceja Metemos las semillas de pepino No se desperdicia Nada Lo puse sobre Yogur simple Yogur griego O yogur simple Que delicia Repito Una Yo ocupé una tacita De yogur griego Ok Condimento completo Una pizca Pimienta Una pizca Lo último A ver papi Limoncito Un limoncito Un limoncito Ya sabes que se corta el limón Al contrario Para que salga jugo Mira ¿Qué viste? Hasta el limón Más menos jugo Sale jugo Eso lo estoy aprendiendo Suficiente Y Mezclamos Vamos a puntear A ver cómo quedó Un poquito Delicioso Un poquito delicioso Un poquito más de sal Un poquito delicioso Vamos a terminar De dejarlo delicioso Otro punto de condimento Y vamos a agregarle Más limón Ahí está Creo que ahora sí quedó Volví a ver Jenny Aquí mismo nos acomodamos Ok La proteína Sin miedo A donde quede Sin miedo A donde quede Sin miedo A donde caiga Sin miedo Al éxito Papi Miren Las ensaladas Es Como la ve Jenny Como la ve Jenny Hace falta el toque Final Y El aderezo Esto es una delicia Y también Un aderezo griego Espectacular Como lo ven Y no me la doy Y no me la doy Jenny Ah Vamos a degustarla Ya Ya estoy yo aquí Y los huevitos Los huevitos Voy a enjuagarlos Porque pueden tener Algún resto de cascarita Ok Ya decía yo Mi trabajo fue en vano No, no, no Casi se me olvida Los huevitos Esta es la cereza Del pastel Huevitos de codorniz Son baratísimos Vale como 70 pesos La caja de 24 Ok Este Creo que esas son Todas las presentaciones Que existen En todas las cajas De estas cosas A ver papi Queda uno más Un pedacito de cáscara Que la quité De concha Para que no me digan Ay dijo concha Dijo cáscara Dijo cáscara Y es concha Y es concha Vámonos Degustemos Jenny Jenny Solo yo corro En este programa Jenny Mira Si veo Tenedor pequeño Ya saben que para la ensalada El tenedor es más pequeñito Vamos a hablar de eso En otro programa también De éticas y protocolos A la hora de comer Vámonos Jenny Quítemos esta cupita De aquí para que te miren Jenny Ok Que lleve de todo El tenedor de brazo Eso quiero Vamos a meter el tenedor de brazo Uy Que lleve de todo No te preocupes Ay Ahí está El huevito El huevito El huevito Me encanta Estas mujeres Son las nicas Brother ¿Cómo está? Nos vemos Nos quiero mucho Me quedo con Jenny Rueda Apoyémosle en las redes Nuestra Miss Panamérica 2019 y 2020 Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!